Patrimonio de la Humanidad San Lorenzo del Escorial, uno de los principales monumentos renacentistas españoles, es un complejo palaciego levantado en el último tercio del siglo XVI por deseo de Felipe II. Un día como hoy, de 1563, se colocaba la primera piedra. Situado en plena sierra de Guadarrama, 50 kilómetros de Madrid, con él cumplía la promesa que se hizo de levantar un templo por la victoria en la batalla de San Quintín contra los franceses, el día de San Lorenzo de 1557. En 21 años que duraron las obras, trabajaron tres arquitectos, pero fue Juan de Herrera, su verdadero artífice, quien dio nombre a un estilo arquitectónico propio, el herreriano, sobrio y austero, entre lo monacal y militar, muy cercano al espíritu de Felipe II. Convertido en el centro político de su vasto imperio, allí levantó una gran basílica, en torno a la cual organizó el palacio, los dormitorios pegados al altar mayor, los salones, la habitación y el monasterio. Bajo el altar mayor está el Panteón Real, una sala circular donde descansan los restos de los monarcas y las reinas, madres de reyes, desde su padre, el emperador Carlos V hasta los monarcas del siglo XX.